Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Estados Unidos estima que unos 20.000 soldados rusos han perdido la vida en Ucrania desde diciembre. La inteligencia estadounidense señala que Moscú ha sufrido enormes pérdidas desde que sus tropas intensificaran su ofensiva para hacerse con la ciudad de Vakhmut. Recuerde dejar un comentario, estaremos muy al tanto de sus argumentos frente a esta información. Estados Unidos estima que 20.000 soldados han perdido la vida en Ucrania desde diciembre, de los que la mitad de ellos eran mercenarios del grupo Warner, dijo este lunes John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca. La Casa Blanca dijo el lunes que ahora estima que solo desde diciembre Rusia ha sufrido 100.000 bajas, incluidos más de 20.000 decesos, ya que Ucrania ha rechazado un fuerte ataque de las fuerzas rusas en el este de Ucrania. En una conferencia de prensa telefónica reveló datos de la inteligencia estadounidense que apuntan a que Rusia ha sufrido enormes pérdidas desde que sus tropas intensificaran en diciembre su ofensiva para hacerse con la ciudad de Vakhmut. Según Kirby, unos 20.000 soldados perdieron la vida desde diciembre, de los que la mitad eran mercenarios. Estados Unidos denunció hace meses que Wagner estaba listando a presos de cárceles rusas, incluidos algunos que tienen enfermedades serias u otros problemas de salud y que pierden la vida en mayor proporción en el campo de batalla. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y recuerde compartir a través de las redes sociales. Esto es Noticias al Día. Lorenzo Ramírez, periodista económico. Lorenzo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, José Antonio. No sé por dónde empezar hoy. Si te parece por el mundo. Menudo final de semana, ¿no? Sí, que estamos teniendo, ¿no? Cuéntame, cuéntame. ¿Qué te parece que ahora diga el mundo que, el periódico del mundo, que España está comprándole a Marruecos el petróleo ruso, haciéndole blended Marruecos, enviándonoslo a nosotros? Y ahí me salen dos cuestiones claves que si nos puedes explicar. ¿No era Marruecos el socio principal de Estados Unidos? ¿Qué hace dándole dinero a Putin? Punto uno. Y punto número dos. ¿Qué hace? ¿Para esto hicimos todo el movimiento de Argelia? ¿Para comprar el petróleo ruso diciendo a los españoles no estamos comprando petróleo ruso y comprárselo a Marruecos, que nos hace ahí una cajita, un lacito y no lo vende más caro? ¿Esto qué es? Bueno, Marruecos se está forrando absolutamente con estas operaciones, en las cuales también participa como un actor secundario, aunque en realidad tiene un papel principal Arabia Saudí. Es decir, yo te introduzco otro elemento y otro país importante que tiene que ver con esto. Los últimos cargamentos a los que hace referencia el mundo, porque esto se lleva produciendo desde hace mucho tiempo, hay que decirlo. Marruecos ha tenido siempre necesidades para importar el diésel, pero no lo exportaban, no era un país exportador. Pero en cuanto empieza todo el tema de Ucrania dice, bueno, pues yo aquí lo que voy a hacer ahora es me voy a poner a comprar fundamentalmente diésel a Arabia Saudí, que es mi principal proveedor en este caso, pero también voy a empezar a comprar solo a los rusos. Recordemos que no está prohibido comprar diésel a Rusia, no está prohibido comprar gas a Rusia y no está prohibido comprar petróleo a Rusia. Nos han repetido una y otra vez que las sanciones occidentales planteaban todas estas prohibiciones, pero realmente no es así. En el caso del petróleo se estableció un tope y en el caso del diésel, no, pues de alguna manera se ha dicho o se ha recomendado que no se podía comprar. Marruecos vio la oportunidad y dicen perfecto. Y esto lo hacen en colaboración con los saudíes, que además los saudíes se desmarcan de Estados Unidos, no le cogen el teléfono a Joe Biden, solicitan su entrada formal en los BRICS y además pues trabajan con Marruecos. ¿Cómo se hace esto? Los saudíes mandan los barcos a Rusia. No son los marroquíes los que mandan los barcos, sino que lo mandan los saudíes. Estos barcos saudíes llegan a Tánger, tocan puerto en Tánger y a partir de ese momento ese combustible ruso en barco saudí pasa a ser marroquí. Y como pasa a ser marroquí puede ser vendido sin ningún tipo de cortapisa en Europa. Ese diésel llega a España, se mete en camiones cisternas, se mezcla todo y luego ya pues cada una de las petroleras le añade sus aditivos y nos lo vendrán las gasolineras. Hasta el punto de que en estos momentos uno de cada diez litros de diésel que hay en las gasolineras procede de Marruecos. En realidad procede de Rusia. Estaríamos consumiéndolo igual. Recordemos aquel caso que comentamos aquí en Italia de una refinería rusa que se utilizaba para mandar luego el diésel a Estados Unidos. El diésel ruso, el diésel producido con crudo ruso, todos los derivados del petróleo ruso se están consumiendo exactamente igual que antes. Por eso los precios no se han disparado. Esta es la gran explicación que hay. Mucha gente se pregunta ¿pero cómo puede ser que el diésel no se haya disparado si en teoría hemos cerrado un mercado? Tú pones los gráficos todos los días, ves cómo aumentan las ventas de diésel en China, en India, casi todas exportaciones, ahora también Marruecos. Lo único que se ha hecho es modificar el recorrido, añadiendole más pasos y por lo tanto más margen y más intermediarios, que son precisamente los que se están forrando con todo esto. Recordemos que Marruecos no respaldó esas sanciones a Rusia. Hay poca gente que lo sepa también. Marruecos en ningún momento respaldó porque sabía que iba a seguir comprando. ¿No es casualidad que los barcos rusos pararan frente a las costas ceutis? No es casualidad que se produjera en ese sitio en ese momento. Nos dijeron que se iba a acabar con esa práctica. No se puede porque realmente Marruecos es un aliado, entre comillas, de la Unión Europea. Se le está dando dinero a su sector agrícola mientras se está hundiendo el sector agrícola andaluz. Marruecos es un aliado de la Unión Europea, por lo que comentabas tú antes, por esa alianza también que tiene con Estados Unidos. Pero nos hace en la cama porque realmente el pacto ahora mismo es entre Marruecos y Rusia. Mucho más que entre Argelia y Rusia porque Argelia tiene su propio petróleo, tiene su propio gas, sobre todo tiene su propio gas y lo que está haciendo es enviarlo a través de gasoducto, sin ningún tipo de participación de la economía rusa. Vemos como todos los elementos geopolíticos tienen muchas caras en este poliedro. Nos cuentan solo una, nos exponen solo una parte de la realidad y, por lo tanto, cuando suceden cosas de estas hay mucha gente que no lo comprende, que no lo entiende. Bueno, pues no serán los telespectadores de este programa que venimos contando desde el minuto uno que esto se iba a producir. No se puede renunciar a las materias primas rusas. Europa no puede renunciar al diésel, no puede renunciar al petróleo, no puede renunciar al gas, pero es que Estados Unidos tampoco. Entonces, lo único que se está haciendo aquí es una guerra de propaganda y propaganda en ambos lados y los nuestros, los occidentales, si queremos decirlo así, nos están vendiendo una propaganda que está cayendo por su propio peso. Por eso, cuando salen estas noticias, pues muchos se tiran de los pelos, José Antonio. Una cuestión antes, luego entramos también en Geopolítica, pero me ha llamado mucho la atención, bueno, sobre todo he dejado en mi vida diaria para el fin de semana entrar en el asunto en las claves del fin de semana, pero quería que nos digas un poco la opinión del movimiento de Sumar, de Yolanda Díaz, de crear una herencia universal para esos mayores de 18 años a costa del patrimonio de los ricos. Mira, yo creo que lo mejor, Lorenzo, de Sumar y de Yolanda Díaz es que sabemos cuál es el plan de Venezuela, el plan venezolano del clan venezolano en España, para convertir España en Venezuela, sabemos por dónde va. Entonces ahora es dar 20.000 euros de herencia universal para que gasten en vivienda o en lo que les dé la gana. Que les falta decir, te doy 20.000 euros y compras el piso del banco malo este, de la Sareb, y así ya nos quedamos todos tranquilos. A costa del patrimonio de los ricos, dice Yolanda Díaz, que además bebe de Piketty. Esta propuesta es de Piketty. Claro, es lo que te iba a comentar. En realidad la propuesta no es suya en absoluto. Esto aparece en dos de las últimas obras de Piketty. Ese economista, algunos dicen neokeynesiano, yo creo que le viene grande esa etiqueta porque Keynes, sobre todo los seguidores de Keynes modernos, yo creo que no han leído a Keynes, porque Keynes defendía que tenía que haber un cierto equilibrio presupuestario, sobre todo en las épocas de bonanza económica, algo que prácticamente ningún gobierno cumple. Mándatela que al final los liberales tengamos que acabar defendiendo a Keynes, pero todos esos pupilos, la verdad es que no sé si la han malinterpretado, pero sí la han utilizado. Efectivamente, esa idea está en Piketty. Lo que plantea es, bueno, señores, lo que hay que hacer es básicamente poner un impuesto planteada a Piketty del 90% en las herencias, prácticamente una confiscación de las herencias, de tal manera que con ese dinero se pudiera facilitar que las personas jóvenes pudieran tener un cierto ahorro ya, partir con un cierto ahorro, nacer o entrar en la adolescencia con un pan bajo el brazo, si me permiten la expresión, y con eso pues se podría garantizar pues que los jóvenes tuvieran acceso a la vivienda, etcétera, etcétera. Esto se respalda por una serie de estadísticas bastante manipuladas en las obras de Piketty, si alguien lo quiere leer que intente saltarse toda la parte estadística, porque de verdad es bastante farragoso, sobre todo para la gente que no tiene conocimientos económicos. Y esta es la idea que se saca aquí Yolanda Díaz un poco de la manga, ¿no? El problema de acabar con las herencias, de confiscar con las herencias, es que los países se destruyen. Esto hay muchas personas que no terminan de comprenderlo. Si tú la herencia no la vas a poder disfrutar, ¿qué haces? ¿La lapidas? Es decir, ¿cómo vas a ahorrar tú para tus hijos si no van a ser tus hijos los que reciban ese dinero? ¿Por qué vas a conservar una vivienda en unas perfectas condiciones o por qué vas a mantener un cierto patrimonio si realmente tus hijos no lo van a disfrutar? Pues lo lapidas, lo gastas. Entonces, la consecuencia de aplicar este tipo de medidas, la consecuencia real, lo primero que sucedería es que las herencias desaparecerían. Nadie tendría realmente herencias. Esto lo saben los ideólogos. No sé si lo sabe Yolanda Díaz, no sé si en la peluquería a la que va pues tienen el libro de Piketty o no, pero Piketty lo sabe. ¿Y por qué lo plantea o por qué se plantean este tipo de medidas desde algunos ámbitos? Porque el objetivo real no es entregar ese dinero a los jóvenes, no es confiscar esa herencia. Es que el personal, las familias, los inversores se gastan el dinero durante su vida. Que promuevan un consumo que está en el altar de esa nueva secta económica del pensamiento único que luego acaba con la teoría monetaria moderna y algunas otras series de elementos que hay ahí. Esa es la clave de todo esto. Ellos lo saben. No sé si Yolanda Díaz lo sabe o no. Yolanda Díaz está haciendo un papel fundamental, prácticamente único y muy claro. El papel de Yolanda Díaz es mantener a Pedro Sánchez de presidente del gobierno. El papel de Yolanda Díaz es dividir aún más el voto entre pues todos los que en las anteriores elecciones pues dieron su apoyo a Podemos. El objetivo de Yolanda Díaz es destruir la esencia electoral o la base electoral que le pueda quedar a Podemos para beneficiar a Pedro Sánchez. Esto Pedro Sánchez no solo lo sabe sino que lo ha pactado con ella en múltiples reuniones y explica muy bien ese proyecto en el cual Yolanda Díaz nos habla a todos como si fuéramos imbéciles. Solo le falta ver los vídeos en los que aparece hablando. O si queremos ser más buenos nos habla como si fuéramos niños. Parece que nos está invitando a una fiesta de cumpleaños y en realidad cuando nos hablan de los ricos, cuando nos hablan de las élites, cuando nos hablan de los altos patrimonios lo que habría que pensar es no son ellos las élites, no son ellos los altos patrimonios, no son estas personas que dicen que van a ayudarnos realmente quienes están lastrando nuestra capacidad económica. Bueno pues es evidente. Yo no sé hasta qué punto puede tener éxito este proyecto pero yo creo que nos va a servir bien como experimento sociológico para ver en qué punto está España. Llamada de Xi Jinping a Zelensky. ¿Qué es lo que se ha escondido? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que subyace en esa llamada? Bueno aquí lo que tenemos sobre todo es una muestra ya clara de que China convenció a Zelensky de que esto se ha acabado. Zelensky es consciente de que se le acaba el tiempo, lo era consciente ya, ha bajado el tono de las declaraciones últimamente. Esa famosa contraofensiva que nos llevan anunciando desde hace mucho tiempo, no se va a producir en ningún caso. Ya prácticamente todo el mundo admite, incluso medios occidentales, sobre todo en Estados Unidos, siempre digo lo mismo porque en Europa prácticamente nos informan, Estados Unidos sí, no tiene ninguna posibilidad Ucrania de sacar algún tipo de rédito en esta guerra. La misión diplomática de Pekín que se va a mandar tras el acuerdo entre Xi Jinping y Zelensky va a empezar ya a negociar el alto el fuego, lo dijeron ayer representantes chinos. Ucrania ha nombrado embajador en China a su antiguo ministro de Industrias Estratégicas, nombramiento fundamental que prácticamente nadie está destacando y que es muy determinante, ¿no?, ministro de Industrias Estratégicas en China. Zelensky publica en sus redes sociales un tuit en el que dice que la llamada, esta famosa llamada que todos estábamos esperando que se iba a producir después del viaje de Xi Jinping a Rusia, que finalmente no se produjo, esperó Xi Jinping a reunirse con todos los líderes europeos para explicarle la hoja de ruta, ahora ayer se produce esa llamada y entonces Zelensky publica en las redes sociales un tuit en el que dice, esta llamada, así como el nombramiento del embajador de Ucrania, también lo cita en China, darán un fuerte impulso al desarrollo de nuestras relaciones bilaterales. En estos momentos Zelensky anuncia un impulso de las relaciones bilaterales con China, el que no se dé cuenta todavía de lo que está pasando es que no quiere ver la realidad. Claro, ¿a quién no le ha gustado esto? Pues a los polacos, evidentemente, cuyos adhesores en materia militar están indicando que este acercamiento entre China y Ucrania, dicen ellos que podría interpretarse como una medida de control de daños o de relaciones públicas para convencer al mundo de que China es pacífica. Bueno, es que es justo eso, señores. Es que es en eso en lo que estamos. Es que esa es la carta que está jugando China. Y es una carta que está jugando de forma muy inteligente, con independencia de lo que todos podamos pensar de ese régimen chino, evidentemente no es una democracia, es una dictadura, evidentemente que es así. Pero se está cumpliendo un guión que Xi Jinping trasladó a los líderes europeos en sus visitas a Pekín, que explica también el cambio de postura de Macron, que sabía que había que dar un giro de 180 grados y ya sabes que Macron es el primero de la clase. Cuando se produjo la intervención militar rusa en Ucrania fue el primero que salió allí a decir que él iba a dirigir un poco esa ofensiva europea contra Rusia y ahora es el primero que se quita de en medio y dice no, no, nosotros en Taiwán no vamos a entrar, lo de Ucrania hay que solucionarlo. Incluso Estados Unidos sabe que se va a presentar algún tipo de acuerdo de paz que va a tener que ser aprobado por las partes, tal como admitió ayer el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby. Entonces todos los implicados saben que toca plegar velas. Lo llevamos anunciando semanas. Para ello hace falta ir modificando los mensajes públicos que van cayendo por su propio peso. Un ejemplo de ello es lo que está pasando en la economía rusa. Ayer veíamos esa noticia de Bloomberg. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.